Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos Este domingo desde la ciudad de Quito a pleno sol, pero bueno, usted ya sabe, en el callejón interandino Había un famoso graffiti hace algunos años acá en Quito que decía ¿No te gusta el clima de Quito? Camina dos cuadras, porque ahorita está pleno sol En la tarde puede caernos un aguacerón, granizada, en fin, es la maravilla de vivir en estas tierras telúricas Como telúricas son todas las regiones de nuestro país Este es el orgullo de vivir en el Ecuador, la maravilla de vivir en el Ecuador País hermoso, al que tenemos que salvar, al que tenemos que ponerlo en el rumbo histórico que corresponde Y el único rumbo histórico que corresponde, por lo menos desde mi lectura Es la construcción de un proyecto de poder político pro-pobre Eso necesita el Ecuador, volver a soñar, volver a construir la utopía Que como dijo Galeano, si no la logro alcanzar, por lo menos me ha servido para caminar Alcanzar la utopía, caminar hacia ella En eso estamos, y en eso, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados En eso estamos quienes hacemos la plataforma ColectiVoz Lo principal es apoyar el proyecto Hoy encarnado por un joven pensador, un joven profesional Que usted lo conoce, probablemente lo conoce Estaba en México, terminando su doctorado Después de su título obtenido acá, en Estados Unidos Y de la maestría, y de su maestría Su primer doctorado, cerquita, cerquita de obtenerlo allá en México Creo que en la Autónoma de México Esa poderosa y grande universidad latinoamericana Andrés Arauz, el candidato a la presidencia de la República De la tendencia más progresista del Ecuador Bienvenido Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación Nuestro llamado El saludo en este domingo 23 de agosto Hola Javier, un saludo a ti, a Palabra Suelta, a ColectiVoz A todos quienes nos acompañan en este programa Realmente muy gustoso de poder estar aquí Feliz de estar de vuelta en el Ecuador Y como digo ahora, con la novedad De que estamos embarcados en este proyecto Por recuperar la patria, ¿no? Con mucho entusiasmo, con mucho ánimo Y con muchas ganas de servir al pueblo ecuatoriano He visto algunos videos que circulan en las redes, Andrés Y me he equivocado porque supuse que era uno aquí en Quito En los bajos de donde vives ahora en Quito Pero me has contado que no Que ese es un video, creo que en la costa En alguna parte de Manaví La gente gritando una sola vuelta Una sola vuelta Creo que esa es lo que se está corriendo en las redes Una sola vuelta Hay que trabajar para que sea una sola vuelta Para empezar inmediatamente a reconstruirlo todo Claro, Javier, estamos con muchas ganas De que el pueblo ecuatoriano por fin pueda tener Una representación digna de nuestro pueblo Sin traiciones, sin mentiras, sin persecución Sino directamente entrar en materia Tratar de sacarnos de la crisis económica, social Y pronto humanitaria que vamos a vivir Los retos son enormes Ojalá no tuviéramos que esperar hasta mayo Pero esa esperanza, esa ansiedad Casi desesperación que tienen los ecuatorianos Pero ya, queremos que sea febrero ya Todavía nos quedan unos largos meses de campaña De deliberación pública Y lamentablemente, y ojalá podamos hablar de esto Todavía de largos meses del gobierno de Moreno Que buscarán profundizar aún más la crisis Sí, cuando tienes la tormenta encima tuyo El tiempo parecería que no pasa Porque es muy agobiante lo que está pasando Y en efecto, yo también coincido contigo Son muy largos los meses que le quedan todavía a este gobierno Al ritmo en el que va La forma como va desbaratándolo todo Y para muestra, empezar con eso Andrés ¿Qué vas a hacer? 15 años en sigilo Y no nos vamos a enterar de cómo se negocia La venta del banco más importante Público del Ecuador El Banco del Pacífico 15 años, el accionista principal dice La Corporación Financiera Nacional Que en 15 años no vamos a poder contarles Cómo se hizo la negociación Y a quién se lo vendimos ¿Cómo es posible? Tan solo ese enunciado ¿Cómo es posible, Andrés? Mira Javier, esto ha causado indignación A todo el pueblo ecuatoriano Yo creo que esa declaración de reserva Se va a caer en los próximos días No aguanta, digamos, el papel ese No va a aguantar La presión social está ahí Y mira qué interesante Que uno de los primeros observadores Del proceso de venta del Banco del Pacífico Fue justamente yo A través del Observatorio de la Dolarización Enviamos muchas alertas Desde hace dos años Planteando al pueblo ecuatoriano Que se venía un negociado enorme Tuvimos a un viceministro de finanzas Que decía que el banco valía apenas 700 millones Cuando en la valoración anterior Es tres veces ese valor al menos Es decir, más de 2 mil millones de dólares Y no se diga el potencial económico Productivo que puede tener un banco De esa magnitud Para financiar el desarrollo del Ecuador Y que se lo iba a entregar así A un precio de coronavirus A un precio de coronavirus Entonces, realmente ahí estamos muy alertas Ante eso Yo intenté calificarme como veedor Del proceso de venta del Banco del Pacífico Cuando obviamente estaba del lado ciudadano Hace algunos meses ya Lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana Nunca me lo negó Pero se me dio mil vueltas Y finalmente en los hechos No me calificó Para ser uno de los veedores Pero bueno La solicitud sigue ingresada ahí Nada me impide volver a hacerlo Y esperamos también con eso Aportar a la ciudadanía ecuatoriana A que tenga la transparencia del caso Pues o sea Ni siquiera ahorita estamos cuestionando Todo lo de fondo Que es si vender o no vender A qué precio vender Sino que nos digan Que cuál es la realidad De ese proceso de venta Y como sabemos Tal vez muchos ecuatorianos lo ignoren Pero una parte Un brazo del Banco del Pacífico Ya fue privatizado En los inicios del gobierno de Moreno Y estoy hablando De la sucursal panameña Del Banco del Pacífico Que fue vendida Al exgerente del Banco Pichincha Fernando Pozo Y a otros empresarios Incluyendo Michelle Deller Conocido empresario quiteño Con lo que viene la pregunta Oigan Cuando dicen que va a venir La famosa inversión extranjera Que hay que vender las empresas nuestras Para los inversionistas extranjeros Es un discurso fantasma Porque en los hechos Están vendiéndolo A empresas de papel Del exterior Pero que realmente son de propiedad De los mismos banqueros Y capitalistas ecuatorianos Entonces Ese es un claro ejemplo De cómo se ha aprovechado El sigilo La reserva Para privatizar el banco A los mismos banqueros de acá ¿No? Pero tú eres un investigador De hecho Yo conté muy al principio De esta charla De esta conversación Que la llamada De Oiga ¿Quiere usted ser candidato A la presidencia de la república? La recibiste Ahí en México Estás terminando tu doctorado En la UNAM Es ¿No? Sí di bien el dato ¿No? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te faltaba Para terminar el doctorado? Bueno Ya estamos Muy cerquita De concluir el doctorado Yo ya estaba Cursando El último año Del mismo Así que Bueno Espero Si Ver si se queda en suspenso Si podemos acelerar Porque ya la investigación Estaba Básicamente concluida ¿No? ¿Y de qué va tu tesis? Mira Mi tesis Es sobre Los flujos De capitales Sur-norte Los capitales Latinoamericanos Y los sistemas De pagos internacionales Por eso tú habrás visto Los énfasis En materia de investigación Sobre cómo Los capitales Ecuatorianos Se fugan Se depositan En el exterior Cómo eso atenta En contra De la dolarización Y qué medidas Se pueden tomar Para que la liquidez Los dólares Se queden En nuestro país Y sirvan para Más bien impulsar La actividad económica De los ecuatorianos ¿No? Generar trabajo En el Ecuador Comprar insumos En el Ecuador Contratar a personas Del Ecuador Y finalmente Invertir esa plata En el Ecuador ¿No? Y según Esa práctica De investigador Que tienes ¿Qué es lo que Están queriendo ocultar Con esos 15 años? Porque Hacíamos cálculos Con algún amigo Y decíamos ¿Por qué 15 años? Porque seguramente Dicen En 15 años Ya no vamos a estar aquí Y cuando Se abran los datos Ya ni siquiera Nos tenemos que defender 15 años Queriendo ocultar La negociación ¿Qué grupo Se estaría llevando Esa parte Gruesa De lo que es El Banco del Pacífico? ¿Tienes alguna pista? ¿Tienes algún dato? Mira Aquí podemos sospechar En tres direcciones Una de las sospechas Puede ser El grupo Justamente De Guillermo Lazo Que en el 2009 Ya quiso Comprar El Banco del Pacífico Está circulando Por internet Una carta En la cual Él envió Al presidente De la república Su intención De adquirir El Banco del Pacífico Y yo me pregunto ¿Qué ha cambiado Entre el 2009 Y el 2020 Que ahora De repente Ya no quisiera Comprarlo? ¿No? Si le digamos El interés De un banco Es seguir adquiriendo Seguir consolidándose Seguir siendo Más grande Seguir ejerciendo Más poder Olingopólico Y no encuentro La razón Por cierto Era una carta Notarizada ¿No? Pero dirigida A Rafael Correa Que era el presidente De la república Dirigida a Rafael Correa En el año 2009 Y por eso digo O sea ¿Cuál es ¿Cuál sería la razón Que haga cambiar El criterio Que antes Sí lo quería comprar Y ahora no? Ese es un primer grupo Del cual Podríamos sospechar Un segundo grupo Podría ser El mismo grupo Que adquirió La sucursal panameña Del Banco del Pacífico Ahí están todos Sus nombres Algunos aparecen En reportajes De investigación También Vinculados A la propia Campaña De Moreno Este Y ahí Habría que también Buscar en esa dirección Y lo tercero Que podría ser Algún banco En el exterior Que no conocemos Su identidad Que se está Que se está manejando Con reserva Pero no olvidar Que es un banco Estadounidense El que está Haciendo El proceso De valoración Del Banco del Pacífico Mira yo participé En el 2011 En la valoración Del Banco del Pacífico En su momento Yo trabajaba En el Banco Central Del Ecuador En esa época Era el Banco Central Quien era el accionista Del Banco del Pacífico Y ahí nosotros Habíamos encontrado Que Como vi en algún artículo También reciente Que había Una valoración Que iba Entre tres Y cinco veces El valor en libros Del Banco del Pacífico Es decir Que un banco No solo vale Lo que dice Su estado contable Sino que Se analiza La perspectiva De futuro De crecimiento De desarrollo Del Banco Su imagen Institucional Que son intangibles Y que obviamente Hacen que el precio Del banco Suba más allá De su valor En libros Y el principal temor Ahorita Es que Este gobierno Quiera privatizarlo Argumentando Simplemente El valor en libros Y eso sería Muy perjudicial Para el erario nacional Para el pueblo ecuatoriano Entre este grupo Entre estos grupos Porque también acá En el Ecuador Se ha especulado Que Fidel Egas Estaría interesado En el Banco del Pacífico Si eso te digo En el caso De la sucursal Panameña Del Banco del Pacífico Que fue privatizada Este no fue Directamente Fidel Egas Pero fue Digamos Uno de sus manos Derechas Como es Fernando Esposo Fue históricamente Gerente del Banco Pichincha Durante 20 años Andrés También te quiero Plantear Una carta Que es Relativamente Reciente Del 30 de julio De 2020 Firmada Por aquellos Que formaron Parte De la comisión De auditoría Del crédito público Que se hizo En 2008 Esa auditoría Tú andabas Por tus 23 años En 2008 Pero ya Estabas Haciendo Armas Políticas ¿Por dónde Andabas En la Política En 2008 En 2008 Yo era Asesor En Política Financiera Del Ministerio Coordinador De Política Económica Con mi Buen amigo El doctor Pedro Páez Pérez Y Yo justamente Trabajaba En toda La Política Financiera Y Estuve Marginalmente Vinculado También Al Proceso De la Auditoría Y Posterior Renegociación De la Deuda Yo Quiero Recordar Los nombres Hugo Arias María Lucía Fatorelli Piedad Mancero Alejandro Olmos Ricardo Patiño César Sacoto Eri Toazán Y Ricardo Ulcuango La comisión Que formó Parte De esa Auditoría Y que Hoy Denuncian Que hoy Denuncian Mediante Este documento El tratamiento Que se le está Dando a la Deuda Externa Ecuatoriana En favor De los Tenedores De la Deuda Ecuatoriana ¿Qué vas a hacer En relación A ese Tema? Porque La solicitud De consentimiento Que lo ha Reconocido El propio Ministerio De Economía Y Finanzas En boletines Del 20 Este 28 De mayo De 2020 Y 7 De julio De 2020 Le hace Un enorme Daño Al ecuador Porque Aquello Que podría Estar Avaluado En 25 Centavos De dólar 30 Centavos De dólar Se dispara Pues Y tenedores De la Deuda Externa Ecuatoriana No solo Son extranjeros Creo que La mayoría Son ecuatorianos Y todo eso Se ha venido Haciendo Y los Miembros De la Comisión Están denunciando Eso con Carta pública Dirigida Al presidente Moreno Así es Javier Los Miembros De la Comisión De auditoría De la Deuda Se han Pronunciado Contundentemente Me parece Con Muchísimos Elementos No solo De índole Económico Sino también Legal Al punto Que yo creo Que esa Carta Ha sido Un Pilar En el Hecho De que Hasta ahora El gobierno No cierre La renegociación Javier El gobierno Ya hizo La celebración Ya Abrió La champaña Ya se lo Tomaron Pero todavía No cierran El acuerdo Es más El 19 De agosto Hace pocos Días El gobierno Solicitó Nuevamente A los Acredores Un plazo Adicional Para cerrar La renegociación Y la Extendieron Hasta El mes De septiembre Entonces Estamos viendo Que el gobierno Celebró Antes de Ahora Confundió A la ciudadanía Antes de Ahora Y Mandó Toda una Una bomba Mediática Por todo Lado Auto Aplaudiéndose Mientras que Han habido Ciudadanos Comprometidos Con el Ecuador Aún Siendo Extranjeros Pero Preocupados Por el Ecuador Lanzando Estas Alertas De manera Formal Porque no es Solo una Carta Pública Sino ingresada Formalmente Que tiene Implicaciones Jurídicas Y el Ministerio Hasta ahora No da Paso A la Resolución Final Del Acuerdo De Renegociación De la Deuda Y Tampoco El FMI Está Avalando Esta Renegociación Todavía Igual Ha habido Show Digamos Ha habido Tweets Ha habido Boletines De Prensa Pero Formalmente El FMI Todavía No da Paso A su Aval Sobre Esta Renegociación De la Deuda ¿Por qué? Porque Quizás No es El Momento De Entrar En Todos Los Detalles Técnicos Pero Solo Para Puntualizar Algunas Cosas Está En Riesgo El Tema Del Anatozismo Es La Capitalización De Intereses Eso Está Prohibido Constitucionalmente Y sin embargo Está Incluido En Este Acuerdo De Renegociación Entonces El abogado Va a estar En una Difícil Situación De Cómo Avalar Algo Que Está Expresamente Prohibido En La Constitución Artículo 290 De La Constitución De Nuestro País Que Habla Claramente Del Trato Que Tenemos Que Darle A La De Externa Y Que Claro Entre Las Cosas Que En La Auditoría Integral Es Lo Que Tú Acabas De Mencionar El Anatosismo Que Penalmente Incluso Está Castigado En El Ecuador Así Es Es Un Tema Muy Delicado Tiene Varias Otras Implicaciones Por Ejemplo Tenemos Compañeros Ex Ministros Que Han Sido Perseguidos Porque Simplemente Se Decidió Pagar Por Ejemplo Algunas De Las Transferencias Que Se Tenían A Los Gobiernos Locales Con Y Eso La Contraloría Ha Considerado Que Es Ilegal Y Sin Embargo Este Gobierno Está Haciendo Exactamente Lo Mismo Al Querer Pagar Los Intereses Con Un Bono Entonces Ahí Hay Los Precedentes Que Son Lamentables Por Cierto Pero Que Están Perjudicando Al propio Estado Ecuatoriano En Su Estrategia De Renegociación Ahí Podemos Ver Lo Absurdo Que Era Como La Contraloría Simplemente Por Querer Buscarle La Quinta Pata Al Gato Termina Perjudicando Los Márgenes De Política Pública Que Debe Tener Cualquier Estado Pagas Deuda Y Ya Lo Hemos Dicho Algunas Veces Andrés Pagas Deuda Y Despides Trabajadores De Absolutamente Absolutamente El El Dato Preciso Es Que Aproximadamente 427 Millones De Dólares Menos Se Asignó Al Sector Salud En Este Año El 2020 El De La Pandemia Mundial El De La crisis El De Las Muertes Se Asignó Esa Cantidad Menos Que En El año 2019 Cuando No Teníamos Esta Situación Esa 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 Actitud Inhumana En Donde Realmente Se Privilegia La Muerte Por Sobre La Vida Y Donde Se Privilegió A Los Acredores Internacionales Que Recibieron Pago De La Deuda Externa Anticipada Que Se Vencía Recién En El 2022 Y 2023 Y Que Fue Pagada En El Medio De La Pandemia ¿Cómo No me Va a Indignar Eso Y Decir No Yo Quiero Asumir Las Riendas De Este País Porque Yo Sé Cómo Corregir Ese Tipo De Problemas Y Poder Superarlos Para Que Nunca Más Podamos Tener Un Poco De Títeres De Los Banqueros Internacionales Y Nacionales Afectando A Nuestra Vida Nuestra Salud Tú Eres Cuidadoso Y Dices Actitud Inhumana Yo Digo Actitud Criminal Porque Por Ejemplo Hoy Andrés Hoy Hoy Este Domingo 23 De Agosto Si Miras Yo Los Miro Digitalmente Es Una Manera Muy Rápida De Verlos A Los Medios Que Forman Parte Del Conglomerado Mediático Y Hoy Uno De Ellos Creo Que Es El Diario El Comercio Dice La Estadística Demuestra Que En Este Mes Han Muerto Más Del Doble De Desjubilados Del IES Como Consecuencia De La Pandemia Como Que Tiene Para Ellos Una Brillante Lógica Esto Que Se Mueran Nomás Los Ancianos Que Se Mueran Las Personas De La Tercera Edad Porque Entonces El Estado Ya No Tiene Que Invertir En Ellos Y Esta Es La Perversidad Con La Que Nos Hemos Estado Moviendo En Estos Recientes Meses En Estos En Estos Pocos Años Y Eso Desde Mi Perspectiva Es Política Criminal Es Eso Javier Es Eso Estamos Viendo Una Política Pública Que Que Está Priorizando La Muerte ¿No? Está Priorizando La Muerte Somos El País Con Los Peores Indicadores De Mortalidad Respecto A Su Población Estamos Peleando El Primer Lugar Mundial Eso Como No Va A Doler Cuando Ya Ponemos Las Caras A Esos Datos Estamos Hablando De Nuestros Tíos Estamos Hablando De Nuestros Amigos Estamos Hablando De Nuestros Parientes Que No Es Que El Virus Es Culpa Del Gobierno Claro Que No Pero El Manejo Las Prioridades La Gestión La Desorganización Del Sistema De Salud Los Despidos La Falta De Pago A Los Posgradistas La Falta De Insumos Para Que Los Trabajadores De Adecuados A Los Profesionales De La Salud Que Son Los Héroes De Esta Época Moderna La Falta De Apoyo De Ingresos A Las Familias Vulnerables Para Que No Tengan Que Salir A La Calle Todo Eso Es Lo Entonces Yo Creo Que Tenemos Un Reto Como Sociedad Incluso Para Curarnos Para Poder Salir Del Duelo De Nuestros Muertos De Investigar De Poder Determinar Realmente Cómo Fue La Cadena De Mando De Estas Decisiones Donde Se Dijo Mira No Importa Que Se Mueran No Más Lo Importante Es Que Vuelvan Rápido Al Trabajo Etc Hay que Entender Todo Lo Que Pasó Porque No Podemos Olvidar Javier Que En La Querida Ciudad De Guayaquil En Algún Espacio Que Pareciera Que Fue Capturado Fuera De Cámaras O Con El Micrófono Encendido La Alcaldesa De Guayaquil Llegó A Decir Que Cree Que Guayaquil Está Siendo Sujeta De Un Experimento Sobre La Inmunidad De Rebaño Y Que Estaban Muriendo Lo Por Fuera De La Memoria Histórica Alguien Tendrá Que Hacer Ese Trabajo Y Obviamente Contará Con El Apoyo De Las Familias Que Están Afectadas Por Muertos Inclusive Creo Que Hasta La Fecha Hay Más De 70 Cadáveres Todavía Que No Aparecen ¿Cómo Es eso Posible? Eso Ha sido Ya Incluso Observado Por La Justicia Constitucional Y Ordinaria De Nuestro País Y Todas Estas Cosas Que Indignan Lamentablemente Nos Motiva A Asumir El Reto Rápidamente Para Poder Generar También Bienestar Y Tranquilidad Dignidad A Las Familias Ecuatorianas Javier Pero Todo Esto También Creo Yo Andrés Es Posible Por La Complicidad Mediática Esta Es La Sensación Que Yo También Tengo Y He Estado Leyendo Un Libro Que No Es Tan Nuevo Es Ya Más Bien Un Poco Viejito Es Del 97 De 1997 Y Seguramente Conoces A Este Pensador Giovanni Sartori Italiano Que Hace Un Análisis De Lo Que Pasa Con La Realidad Mediática Como Con El Aparecimiento De La Televisión Por Eso Es Medio Viejito El Libro Pasamos Del Homo Sapiens Al Homo Videns Y Las Cosas Se Trastocan Y Nos Año Él Dice Literalmente La Fácil Victoria De Lo Visual Sin Pensar Sobre El Pensar Sin Ver Es Un Golpe Devastador Para El Homo Sapiens Y A Esto Hemos Estado Sometidos Durante Ya Largos Años Y Entonces Este Conglomerado Mediático Nos Cuenta Las Cosas Solo Los Entornos La Imagen No Viene Sola Viene Acompañada De Palabras Pero Para Adornar A la Imagen Y Luego Nos Olvidamos De La Imagen Y Nos Quedamos En El Entorno Los Contornos ¿No? Esta Verborrea Y Y Han Querido Hacer Creer Por Ejemplo Que La Querida Ciudad De Guayaquil La Queridísima Ciudad De Guayaquil La Ciudad Puerto Ahora Es Modelo De Cómo Se Enfrenta La Pandemia Para Perú Para México Porque Trajeron Marqueteros Que Te Quieren Cambiar Las Imágenes A Través De Eso Del Marketing ¿Cómo Reaccionar Ante Eso Andrés? Mira Es realmente Muy Doloroso ¿No? Que Además Del Erario Público Haya Salido Esos Dineros Para Lavar La Cara Lavar La Imagen Ante Una Catástrofe Sanitaria De Esa Escala ¿No? Yo Creo Que Ahí La Forma De Combatir Eso Es Mediante El Trabajo Científico La Evidencia Está Ahí Las Cifras Están Ahí Es Mucho Más Difícil De Llegar A La Ciudadanía Pero Tenemos Que Abrir Espacios Alternativos Los Medios De Comunicación Alternativos Que Hacen Un Análisis Riguroso Como Tu Programa Que Examina Los Detalles A Fondo En Donde Permite Generar Una Capacidad Reflexiva En Quien Está Viendo Oyendo Esta Transmisión Necesitamos Más Espacio Así Ojalá Podamos Retomar Una Agenda De Medios Públicos Que Puedan Realmente Generar Pensamiento Crítico En La Población Ojalá Podamos Tener Unos Medios Democratizados En Donde El Espectro Radioeléctrico No Sea Monopolizado Por Unos Pequeños Grupos Económicos Sino Que Puedan Estar Al Alcance De La Mayor Cantidad De Segmentos De La Población De La Sociedad Y Que Con Independencia Y Sin La Dependencia De La Pauta De Esta Forma En Que El Capitalismo El Consumismo Empieza A Ocupar Todas Las Formas De Pensamiento De Reflexión Realmente Podamos Generar Esos Espacios Independientes En La Última Semana De Un Canal De Televisión De Cómo Iban Y Entraban A La Casa De Un Ex Presidente Que Estaba Dormido En Pijama En Su Hogar Junto A Su Esposa En Lo Más Íntimo De Nuestras Vidas Siendo Transmitido En Vivo Y No Podía Sino Recordar Este Todo Ese Aparataje Que Se Construía En La Película La Dictadura Perfecta De Luis Estrada Todo El Show De Entrar A La Cámara En Vivo De Forma Casi Teatral O Simulada Simplemente Para Sacar De La Tensión Mediática Los Asuntos De Fondo Y Poder Convertir A Las Noticias En Una Novela En Un Nuevo Capítulo De Una Serie De Narcos Entonces Eso Es Lo Sana Un Poquito Más Crítica Un Poquito Más Reflexiva Pero También Cuántas Cosas Que Hay Que Hacer Andrés Que Trabajo Tan Duro Que Te Espera Porque Esto Que Tú Relatas Es La Captura De Abdalá Bucarán Ex Presidente Del Ecuador Relatado Por La Cámara De Tele Amazonas Y Uno Siempre Se Pregunta ¿Y Cómo Sabía Tele Amazonas Que Ese Operativo Se Eso Que Típicamente Pasa Que Es La Negación La Negación Total De La Garantía Del Debido Proceso Del Derecho Que Tienes A La Intimidad Y Que Estos Canales Estos Medios Les Importa Nada Les Importa Nada Y Que Lo Van A Seguir Haciendo Si Se Los Permitimos Andrés Increíble Mira La Reacción Que Luego Tuvieron La Fiscalía Y La Policía De Decir No Es Culpa De La Fiscalía La Fiscalía Dice Es Culpa De La Policía Cuando Es Evidente Que Hay Un Contubernio Para Poder Hacerlo Con El Canal Ojalá Ojalá Esto Genere Algún Precedente En La Sociedad Ecuatoriana Ojalá Que Se Investigue Ojalá Que Se Haya Generado Por Lo Menos Una Mínima Reflexión De Que No Debemos Hacer Ese Tipo De Cosas Todos Los Humanos Por Más Que Nos Caigan Mal Tenemos Derechos Humanos Pues Tenemos Derecho A La Intimidad A La Dignidad No Cierto Este Y Ahí Creo Que Este Gobierno Le Queda Debiendo Mucho Eso Al Ecuador Mínimos De Dignidad O sea Ni Siquiera Ha sido Digno Consigo Mismo Este Con Este Tipo De Prácticas Y Y Bueno Ojalá Que Podamos Pero Si Ya Pasar La Página De Este Capítulo Tan Oscuro En La Historia Moderna Del Ecuador Sin Venganza Pero Sin Impunidad Tampoco No 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 sé Si te Parezca Bien Eso Evidentemente Mira La Impunidad Lo Que Hace Es Que Florezca Más Violencia Más Violación De Los Derechos Por Eso No Puede Haber Impunidad Pero Debe Hacerse Con Independencia Real Debe Marco De Un Proceso De Sanación En Donde No Busquemos Continuar Rivalizando Desde Una Perspectiva De Destruir Al Otro Sino De Encontrar Soluciones Para Construir Un Espacio Más Positivo Y Mejor Para Todos Para Todos Y Para Todas Entonces Yo Por Ejemplo Ahí Creo Que Necesitamos Una Independencia Judicial Que Siga Los Mejores Estándares Internacionales De Independencia Judicial Que Están Dados Por Las Relatorías Especiales De Independencia Judicial Del Sistema De Naciones Unidas Que Están Dados Por Nuestro Sistema Interamericano De Derechos Humanos Ya Hemos Firmado Estos Tratados Por Favor Tenemos Que Aplicarlos Nada Más Y Ahí Buscaremos Partes Imparciales Especialmente La Relatoría De Independencia Judicial De La ONU Que Nos va a dar Una Enorme Mano Para Que Sin Venganza Pero Si Con Justicia Sin Imponidad Pero Si Con Memoria Podamos Sanarnos Y Superar Esta Fase Tan Dolorosa Que Ha sido Para El Pueblo Ocortuliano Andrés Andrés Vamos a Quedarnos Otro Ratito Más En Guayaquil Esta Queridísima Ciudad Soy De Origen Guayaquileño Perdona Por El Primera Persona Pero Están Pasando Cosas Terribles En Guayaquil También La Universidad De Las Artes Está Seriamente Amenazada Ya No Tiene Rector Hace Algún Tiempo No Nombran Un Rector O Una Rectora Definitiva Están Cerradas Las Instalaciones De La Universidad De Las Artes Inauguró Una Bellísima Biblioteca Y Hay La Lógica Que Dicen ¿Y Para Qué Una Biblioteca Tan Bella En La Universidad Otra Vez Lo Público Tiene Que Ser Sordido Sucio Que Nos Que Nos Provoque Irnos De Ahí No Volver A Esos Estándares De Lo Público Yo Siempre Digo El Pasaje Illingworth Donde Está La Universidad De Las Artes Antes De La Universidad De Las Artes Era Un Riesgo Cruzarlo ¿No? Ahí Solo Quedaba La Gobernación Y Según Algunos Testimonios Históricos En La misma Gobernación De Aquellas Épocas Se Torturaba A Las Personas Y Cuando Se Instala Ahí La Universidad De Las Artes El Pasaje Illingworth Se Vuelve Una Cosa Festiva Llena De Colores De Jóvenes Hombres Y Mujeres Y Hoy Eso Se Amenaza Nuevamente Porque Se Dice Ah Esas Universidades Los Sueños Megalómanos De Aquel Proyecto Que Nos Hacía Soñar Como Lo Decíamos Al Principio Con La Utopía De Que Podemos Construir Un Ecuador Más Justo Y Más Equitativo ¿Qué Hacer Para Recuperar Esos Proyectos Universitarios Mira Javier Yo ahí Tengo Todo El Orgullo De Haber Sido Uno De Los Que Más Apoyó La Universidad De Las Artes Ahí Si Como Habrá He visto En Twitter Que Sacan Mi Firma De Que Alguna Vez He Firmado Un Documento Público Que Busquen También Mi Firma En Donde Apoyamos Toda Esa Gestión De La Universidad De Las Artes Donde Aprobamos Ese Presupuesto Donde Aprobamos Los Proyectos Para Poder Reconvertir Esos Edificios Que Ya Eran Parte Del Patrimonio Pero Del Patrimonio Relegado De La Ciudad De Guayaquil Y Que Están Siendo Recuperados Y Fueron Recuperados Para Poder Ser Ese Patrimonio Vivo Ese Patrimonio Dinámico Lleno De Juventud De Creatividad De Arte De Ideas En Donde Por Ejemplo También Era Un Banco ¿No? Entonces Ese Concepto De Convertir Un Banco La Señal El Símbolo Del Poder Económico De La Concentración Económica A Convertirlo En Un Espacio Público Del Conocimiento Del Arte Donde Florecen Las Ideas Se Da La Discusión Se Crean Nuevos Mundos Realmente Es Un Orgullo Tremendo ¿No? Pero También Tenemos Ahí Todo El Laboratorio De Creación De La Universidad Las Oficinas Las Residencias El Centro Cívico Donde También Tiene Una Presencia La Universidad El Trabajo En Términos De Revivir El Espacio Público Ha Sido Potente Pero También El Trabajo En Términos De Los Contenidos De La Universidad Creo Que Se Genera Un Espacio Con Un Espacio Vivo Con Ideas En Donde Los Jóvenes Que Están Ahí Te Aseguro Que Van A Empezar A Transformar No Solo La Dinámica De La Ciudad Sino Del País Entero El Arte La Cultura Claro Que Son Importantísimos Para La Paz Social Claro Que Son Un Derecho Humano Pero También Son Materia De Innovación También Son Materia De Producción Economía Entonces Realmente Si Nos Genera Una Esperanza Y El Ecuador Así Como La Universidad De Las Artes Así Como Ikeam La Universidad De La Biodiversidad Así Como La Universidad De La Educación Vamos A Tener También Un Ecuador Lleno De Este Tipo De Iniciativas En Un Futuro Gobierno De La Revolución Ciudadana En su Versión 2.0 Ese Va A Ser El Tipo De Política Pública Que Vamos A Implementar Privilegiar Las Ideas La Creatividad La Cultura Para Beneficio De Toda La Población Yachay Creo Que También Es Otro Tema Que Está Otro Proyecto Brutalmente Amenazado Yo Tengo La Sensación Andrés Que Si Hubo Errores Que Se Cometieron Ahí Y Que Es Cuestión De Corregirlos Yachay EP Versus Yachay Universidad No Se Si Me Explico Lo Que Estoy Queriendo Decir Y Poner Más Énfasis En Yachay Universidad Claro Mira Absolutamente El reto Que Nos Planteamos Nosotros Fue De Construir Una Ciudad Del Conocimiento Si Estos Son Proyectos Que Han Asumido Distintos Líderes A lo Largo De La Humanidad Que Han Sido Cruciales Para Que La Sociedad Avance Así Como En Su Momento Decidieron Que Brasil Iba Ser La Capital De Brasil De Forma Planificada De Forma Para Restaurar Equilibrios Demográficos Regionales Dentro De Los Países En Nuestro Caso Nosotros Decidimos Constituir La Ciudad Del Conocimiento Para Apostarle A Un País Del Conocimiento En Donde No Solo Podamos Tener Una Universidad Tecnología Experimental De Clase Mundial Sino También Donde Podamos Tener Todos Los Institutos Públicos De Investigación Para Que Generen Conocimiento Pero También De La Empresa Privada Para Vincular El Conocimiento Con Su Aplicación En La Vida Esa 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 Tarea Muy Importante Que Tenemos Porque Mira Uno De Los Errores Que Hemos Cometido Nosotros Es Que Hemos Formado Un Talento Humano Quizás De Clase Mundial Con Decenas De Miles De Becas Pero Luego El Aparato Productivo No Está Listo Para Asimilar Todo Ese Talento Humano Entonces También Tenemos Que Empujar Al Aparato Productivo A Las Grandes Empresas A La Mediana Empresa Que Se Ponga En La Mentalidad De Conocimiento Que Empiece A Incorporar Talento Humano Altamente Calificado Y Que Empiece A Incorporar El Conocimiento La Investigación La Innovación La Tecnología El Desarrollo Tecnológico En Sus Procesos Productivos Lo Bueno Es Que Lo Tenemos Claro Lo Bueno Es Que Hemos Podido Detectar Ese Error Y Evidentemente Va a ser Uno De Los Principales Elementos A Incorporar En La Propuesta De Gobierno En Esta Revolución Ciudadana 2.0 Hablaste De Articultura Y Me gusta Que Hables De Articultura De hecho Estuviste Hecho Cargo Del Ministerio de Cultura Al Final Del Gobierno de Rafael Correa Unos Pocos Unos Pocos Meses Y Fue El Gobierno De La Revolución Ciudadana El Que Creó El Ministerio De Cultura Pero Tengo La Sensación De Que Todavía Hemos Tratado Al Ministerio De Cultura Como Una Suerte De Cenicienta Un Poco La Última Rueda Del Coche Vía Presupuesto Vía Asignaciones Económicas Yo Sostengo Que No Que Uno De Los Ministerios Más Poderosos Que Tiene Que Tener Una Sociedad Como La Ecuatoriana Es El Ministerio De Cultura Porque A partir De Ahí Por Ejemplo Reformulamos Los Conceptos O Las Nociones De Educación Por Ejemplo Porque Si Tenemos Una Muy Buena Educación Pero Que No Es Liberadora Que No Nos Permite Reflexionar Sobre Lo Que Nos Rodea Y Si Lo Nos Rodea De Cultura Es El Gran Motor Que Puede Suscitar Todos Esos Cambios No Se Como Lo Ves Tú Claro Javier Mira Fue Durante Mi Gestión Como Coordinador Que Se Logró Finalmente Aprobar Una Ley De Cultura Que Estuvo Siendo Peloteada Durante Una Década Así Que Nosotros La Logramos Aprobar Logramos Institucionalizar En La Ley Una Fuerte Institucionalidad En Materia Cultural En Donde Estaban Claros Claras Las Relaciones Entre Las Distintas Instituciones Las Que Pertenecían Al Patrimonio Cultural El Fomento De Las Artes El Fomento Audiovisual Etc Los Archivos En Fin Toda La Memoria Histórica Los Museos Las Bibliotecas Y Lamentablemente En Este Gobierno En Vez De Dedicarse A Implementar La Ley De Cultura Que Ya En Sí Incluía Una Agenda Programática Para Los Siguientes Diez Años Se Dedicaron Hasta A Eliminar Instituciones De La Cultura Se Dedicaron A Eliminarlas Porque Las Veían Como La Última Rueda Del Coche Eso Eso Me Estudiales Reflejados En La Institucionalidad Hemos Visto Una Cosificación Una Mercantilización De Ese Tema También Y Es Muy Doloroso Haberlo Visto Habiendo Formado Parte Del Equipo Que Logró Finalmente Cristalizar En Una Ley Potente La Cultura Pero También Veo Que Hay Deudas Importantes Por Ejemplo En Términos De La Vida Misma De De Los Trabajadores De La Cultura Nosotros Dejamos Armando El Sistema De Seguridad Social Que Entiendo Avanzado Parcialmente Pero Todavía Queda Mucho Por Hacer Dejamos Armando Incentivos Para Que Puede Haber Inversión Privada Alrededor De La Cultura Dejamos Armando La Interrelación Entre El Mundo De La Propiedad Intelectual Y El Mundo De la Cultura Para garantizar Los Derechos Intelectuales De Nuestros Creadores En fin O sea Dejamos Un paquete De Política Pública Solo Para Que Se Pueda Implementar Pero Que Lamentablemente Fue Descartado En Buena Parte Por La Gestión De Este Gobierno Bueno Pero ¿Qué Se Podía Esperar De Un Gobierno Que Tuvo Desde El Principio A Un Secretario De Comunicación Como El Andrés Michelena Que La Primera Declaración Fue Vamos A Descorreizar A Este País Y Si Eras Correísta Vas Preso Como Los Gobiernos Fachos De La Peor Calaña Te Persigo Por Tu Pensamiento Y Te Vas Preso Por Lo Que Piensas Esta Persecución Es La Que Hemos Vivido Y Que Sigue Puesta En Marcha Esta Persecución Fascismo Puro Y Duro Mira Javier Yo Creo Que Ya Estamos En El Momento De Pasar La Página Sobre Eso Como Dijimos Antes Este Con Justicia Y Sin Impunidad Con Memoria Pero Tenemos Que Pasar La Página Y La Sociedad Ecuatoriana No Puede Estar Pensando En Venganzas Si En Reivindicar A Nuestros Perseguidos A Nuestros Presos Para Que Puedan Ejercer Su Libertad Si Evitar La Impunidad De Quienes Ejercieron La Represión Las Arbitrariedades Cometidas Pero Si Necesitamos Tener Un Momento Ya De Reflexión De Sanación Para Que Podamos Finalmente Construir Todos Ese País Conjunto Porque Estamos Aquí Son Son Nuestros Vecinos Son Nuestros Amigos Es Nuestro Barrio Es Un Gran Barrio Del Ecuador Es Una Gran Familia Y Tenemos Que Llegar A Esa Sanación Para Que Sobre La Base De La Verdad Sanarnos Y Finalmente Ponernos A La Tarea Más Importante Que Tiene El Pueblo Ecuatoriano Que Es Recuperar La Patria Recuperar El Futuro Salir De Esta Crisis Económica Social Y Humanitaria Y Plantearnos Primero Paliarnos Los Efectos De La Crisis Y Luego Recuperar La Senda Del Desarrollo La FED La Senda Del Futuro Que Teníamos Marcada Para Nuestros País Andrés Eres Probablemente Serías El Presidente Más Joven De La Historia Del Ecuador Tendría Que Revisar Más Al Comienzo De La República Si Alguien Llegó Tan Joven A Ser Presidente Del Ecuador Con Esto Lo Que Quiero Decir Es Que Ese Dato Que Es Un Dato Simplemente Cronológico Genera Expectativas En Jóvenes Y Los Jóvenes Yo Siento Que Están Preocupados De Temas Por Ejemplo Como El Ambiental Son Las Cosas Que Más Les Animan Temas Como El Ambiental ¿Qué Piensas Tú Tú Siendo Joven Muy Joven Pero Recuerdo También A Mafalda Que Se Refregaba Se Restregaba Los Ojos Porque Leía En Un Periódico Empresa Busca Los Servicios De Un Joven Ejecutivo De 30 Años Y Mafalda Tienen 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 Esperanzas Mira Mi Mensaje A La Juventud Es Uno En Donde Yo Concibo A Juventud Como El Sujeto Histórico De Este Proceso De Cambio ¿Ya? La Juventud A veces Es Concebida Por Políticos Como Accesoria O Como Simplemente Alguien Aquí Hay que Contarle Un Cuento Para Lograr Que Vote Por Ellos O Lavarles El Cerebro Con Alguna Poquito De Publicidad O Cosas Así No Mi Perspectiva Es Que La Juventud Es El Sujeto Histórico En Ecuador En Términos Demográficos La Juventud Tiene Una Ventaja Enorme Ya Es La Oportunidad De Los Jóvenes Ya No El Futuro Es El Presente Entonces Mi Propuesta A Los Jóvenes Es Hagan Política Hagamos Política Pero Una Política Desde La Perspectiva Nuestra Americana Es decir Con Identidad Propia No Necesariamente Adaptando Los Discursos La Narrativa El Lenguaje Y Las Prioridades De Otras Latitudes Del Planeta Que Responden A Sus Prioridades Hagamos Una Política De La Juventud Latino Americana Que Principalmente Implica Superar Las Enormes Desigualdades En las Que Vivimos Obviamente Preocupándonos También De Las Futuras Generaciones Y De Nuestro Planeta Pero Hagamos Política De La Juventud Nuestra Americana Y La Segunda Es Con Un Recambio Generacional En La Política Mira Hemos Visto Como En Esta Elección Había La Expectativa Que Participen Al Menos Dos Personas Jóvenes Más Con Digamos Un Aporte Que Pudieran Dar Con Ideas Frescas Nuevas Formas De Concebir Y Ver La Política Nuevas Formas De Actuar Interrelacionarnos Que No Respondan A esos Paradigmas Caducos De La Pura Confrontación Y Ese Belicismo Concebir A La Política Como Una Guerra De Destrucción Pero Lamentablemente En Los Otros Partidos En Las Otras Fuerzas Políticas En Otros Posibles Actores De La Juventud En La Política Para Que No Estén Involucrados En La Disputa Presidencial En Ese Sentido La Juventud Se ve Reflejada Permanentemente En La Propuesta De La Revolución Ciudadana Que No Solo Nos Da Oportunidades Ahora De Estar Encabezando El Binomio Presidencial Sino Que Nos Dio Oportunidades A Lo Largo Del Proceso De La Revolución Ciudadana Y No Me Refiero Solo A Las Becas La Universidad La Posibilidad De Estudiar En El Exterior La Cantidad Enorme De Familias De Primera Generación Que Pudieron Enviar A Su Hijo En La Universidad Pública O Particular Si No Me Refiero Justamente A La Participación Política Fue La Revolución Ciudadana La Que Trajo Un Presidente Joven En Su Momento Y Bueno Hasta Ahora Podríamos Decir Llenos De Juventud De Ideas Pero Un Presidente Joven A La Palestra Pública Y Se Lleganó De Mira Yo Tengo Cualquier Cantidad De Compañeros Jóvenes De Mi Edad O Incluso Más Jóvenes Que Participaron En Puestos Directivos Estelares En La Gestión De Lo Público Estás Queriendo Decirme Que Hubieses Querido Tener Contrapartida Política Otto Sonen Holstner En Esta Carrera Política Tratar Intentar A ver Si Él Podía Representar Esa Nueva Visión O Esa Forma De Hacer Política A Pesar De Su Matriz De Derecha Mire Yo Creo Que Había No Solo Una Expectativa Mía Sino Que Había Una Expectativa De Muchos Jóvenes Del Ecuador Que Veían En Él Una figura Juvenil Fresca No Manchada Por Las Viejas Prácticas Y Tenía Una Especie De Esperanza Y Por eso Si Fue Una Decepción Ver Que Digamos Simplemente Ante Un Poquito De Que Le Empujaron Un Poquito A Que Mejor No Se Candidatice Se Dio Ante Sus Convicciones Se Dio Digamos Se Dio Sus Convicciones Ante Una Presión Política De De La Vieja Guardia De La La Salida De 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 La De Electoral Igual Lo Ocurrió Con El Caso De Inti Gronenberg Un Científico También Formado Con Pensamiento Innovador Que También Sonaba Como Precandidato De La Izquierda Democrática Con Quien Me hubiera Encantado Poder Por ejemplo Intercambiar Criterios Ya En El Plano Político En La Discusión Sobre Lo Que Necesita El País Pero Él También Dice No La Vieja Política Venció Me Han Desplazado De Clino Mi Precandidatura Y Ahora Nos Quedamos Con Que La Única Fuerza Política Que Da Espacio A La Juventud Es El Proyecto De La Revolución Ciudadana Así Que Te Vas A Ver Las Caras Con Isidro Romero Con Lucio Gutiérrez Con Yacu Pérez Con Gustavo Larrea Con Jimena Peña Con Guillermo Selly Guillermo Lazo O sea Se te han ido Unos Interlocutores Más Frescos Si Esa es La Realidad No Digamos Vamos a tener Que enfrentarnos Nuevamente A la Vieja Partidocracia Afortunadamente El Pueblo Ecuatoriano Las Familias Que Nos Están Viendo Sabrán Reconocer A las Caritas Conocidas Que Están Ya En su Quinto Sexto Intento De Llegar A la Presidencia Algunos Por vía Legítima Otros No tan Legítima Este Y Bueno Van a También Encontrarse Con la Oportunidad De un Pensamiento Fresco Innovador Que va a Proponer Soluciones Concretas Reales Pero Además No Improvisado Como En su Momento Pudo Haber Sido Un Exalcalde De Quito Sino Alguien Que Tiene Experiencia Aprobada En Lo Público En la Gestión Con Una Hoja De Vida Al Servicio De Los Ecuatorianos Andrés El Patriarcado Hétero Lo Voy a Poner Como Lo Están Diciendo En la Sociedad Ecuatoriana No Solo Ecuatoriana Planetaria En Argentina Los Movimientos De Mujeres Son Poderosísimos Convocan A marchas Enormes Y Cuantas Sean Necesarias Incluso Han Seguido Expresándose En Medio De La Pandemia A La Mujer Ecuatoriana Víctima También De Esta Brutal Violencia Del Patriarcado A La Mujer Ecuatoriana Que Está Sometida Casi Como Una Esclava No Quiero Ser Demasiado Hiperbólico Que No Puede Ni Siquiera Discutir Sobre Su Propio Cuerpo Que No Puede Hablar De Su Propio Cuerpo Como Ese Territorio Que Tiene Derecho A Defender ¿Tú Qué Le Dices Tú Qué Discurso Traes Frente A Temas Como Estos Mira Javier La Sociedad Ecuatoriana Tiene Todavía Mucho Que Discutir Que Avanzar Para Poder Tener Las Discusiones Que Se Están Dando Por Ejemplo En Nuestros Hermanos Del Cono Sur O Inclusive En México Desde Donde Yo Vengo Yo Creo Que Ahorita La Prioridad De Todas Las Familias Ecuatorianas Las Madres De Familia Las Niñas Que No Tienen Que Comer Es Definitivamente Salir De La Crisis Económica Y Social Erradicar La Violencia De Género Erradicar La Violencia De Género Donde Tenemos Mujeres Violentadas Por Patriarcado Que Tú Mencionas Tenemos Unos Retos En Materia De Equidad Económica Para Que También Hay Un Empoderamiento Dentro De Las Relaciones Familiares Lamentablemente Todavía Vivimos En Un Sistema Económico Predominantemente Machista Donde No Se Reconoce El Labor De Las Mujeres En Términos De La Economía Del Cuidado Donde Eso Se Considera Trabajo No Remunerado Mujer Ecuatoriana Para La Niña Ecuatoriana Así Que Ahí Tenemos Unos Retos Fundamentales Y Mira Vinculándole Con El Tema De La Educación Los Estudios Científicos A Nivel Planetario Indistintamente De La Cultura Nos Demuestran Que La Forma De Generar Mayor Bienestar Económico Social Comunitario En Cualquier Familia Depende Del Nivel De Educación De La Madre Depende Del Nivel De Educación De La Madre Así Que Vamos A Atender A Las Mujeres Como La Prioridad En Nuestra Política Educativa En Nuestra Política Científica Tecnológica De Acceso A Educación Superior De Acceso A Educación Básica De Acceso A Educación Tecnológica Para Que Inmediatamente Eso Pueda Repercutir En Las Siguientes Generaciones Por eso Ahí Tenemos Una Visión Mucho Más Exclusivamente Un Asunto Que Por Supuesto Acompañaremos Los Esfuerzos De La Sociedad En Las Discusiones Que Tengamos Que Tener Sobre Ese Tema Mencionaste El Cono Sur Y Yo Automáticamente Fijo Por ejemplo A Las Mujeres Argentinas ¿No? Que Y En Chile También Que Tienen Aquí En Su Muñeca Un Pañuelo Verde ¿Qué Te Dice Eso A Ti ¿Qué Mensaje Manda Ese Símbolo ¿Cómo Lo Lees Tú? Mira Es un Mensaje De Exigir Un Respeto Es Un Mensaje De Exigir Un Respeto A Su Individualidad Es Un Respeto A Las Consideraciones En Materia De Salud De La Población Es Un Mensaje De Exigir Un Respeto De Exigir La Igualdad Y Desde Mi Perspectiva Javier Este Este Será Un Gobierno Feminista Un Gobierno Feminista En Donde El Hombre La Mujer Serán Iguales En Donde Habrá Igualdad Habrá Equidad De Género Para Todas Las Diversidades Sexuales LGBTI Tendrán Los Derechos Que Han Logrado Conseguir En La Constitución En El Marco Constitucional Ecuatoriano Y Esta Será La Voluntad Que Estará Permanentemente Presente Conmigo Con este Gobierno Andrés Vamos Cerrando Tienes Una agenda Ahora Apretadísima Estábamos Conversando Previamente Y Ya La Diferencia Entre Un Sábado Y Un Lunes Se Te Ha Acabado Para Ti Ya No No Existe Eso Los Siete Días Son Igualitos Por eso Digo Hay que Saber Manejar Los Tiempos Y Voy a Intentar Ser Muy Respetuoso De Eso Pero Digo La Economía Es Una De Las Claves También Y La Economía Per Se Es Política Hace Poco Conversando Con Alicia Bárcena De La Cepal Mujer Que A la Que Tú Debes De Conocer Y Mucho Y Habrás Tratado Mucho Con Ella Haciendo Números Veíamos Que La Cepal Es Más Conservadora Que El Banco Central Del Ecuador En Cuanto A La Caída Del PIB Como Consecuencia De Las Políticas Económicas Aplicadas Por Este Gobierno El De Moreno Y Agravadas Por El Tema De La Pandemia Si La Caída Es Del 6.5% Del PIB Que No Es Cualquier Cosa Es Gravísimo ¿No? Y Si Es 9.3% Según El Banco Central Del Ecuador Alicia Bárcena Veía Una Serie De Caminos Que Podían Ayudar A Ir Abatiendo La Gravedad De Esa Crisis Vía Transferencias A Través De Políticas Fiscales Progresivas Vía De No Pago De La Deuda Externa Que Incluso Algunos Organismos Internacionales Lo Han Planteado Como Posible Debido A La Pandemia Precisamente Tú ¿Qué Estás Viendo En El Tema Económico ¿Cómo Vamos A Sortear La Caída Tan Brutal Del PIB Del 6.5% Al 9.3% ¿Qué Ves Tú En Todo Ese Es Es La situación Económica Es Muy Dura Para Las Familias Ecuatorianas El 80% De Las Familias Tiene Menos De La Mitad De Ingresos De Lo Que Tenían Antes De La Pandemia Eso Generará No Solo Inseguridad Económica Sino Inseguridad Alimentaria Eso Pone En Riesgo A La Población A Básicamente Una Crisis Humanitaria Javier No No Menor El Riesgo ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Dar Dinero Poner Dinero En Los Bolsillos De Las Familias Ecuatorianas No Por Un Concepto De Edad Para Alimentar A Sus Hijos Para Que La Madre De Familia El Padre De Familia Puedan Dar De Comer A Sus Hijos Así De Urgente Y Sencillo Es La Y No vamos A Con El Siguiente Instrumental Técnico En Primer Lugar El Despliegue De Los Recursos Fiscales Que Si Están Disponibles Mediante El Reciclaje De Liquidez Interna Evitando Que Los Dólares Sigan Saliendo Del Ecuador Para Ponerlos En El Bolsillo De Los Ecuatorianos Haremos Transferencias Masivas De Recursos Con La Seguridad Social De Emergencia Porque Esto No Es Una Posición De Coyuntura X Sino De La Mayor Emergencia Sanitaria Que Ha Vivido La Humanidad En La Época Moderna Entonces Hay que Garantizar Que Hay En Los Medios De Vida Una Parte De Son Los Recursos Monetarios Para Que puedan Abastecerse Y Dar De Comer A Sus Niños Segundo Lugar Vamos A Poder Llegar A Toda La Población Mediante Los Mecanismos Electrónicos De Pago Me Refiero A Los Esquemas De Dinero Electrónico Eso Hay que Retomar Con Urgencia Para Que La Ciudad No Tenga Que Hacer Filas Y Colas De Varias Cuadras De Distancia Aglomerados Apretaditos Esperando A hacer El Cajero Del Banco Sino Que Puedan Recibir Su Dinero Directamente En El celular Eso También Nos Va A Permitir Llegar Al Trabajador Autónomo Al Comerciante Minorista Al De La Economía Popular Al Cuenta Propista Que No Necesariamente Está En Una Relación De Dependencia Y Que Recibe Un Salario Pero Al Tener Acceso A Su Teléfono Celular Ya Vamos A Poder Llegar Con Dinero Directamente Ahí Imagínate Si Se hubiera Estado Funcionando En Esta Pandemia Pero Bueno Y Obviamente Vamos A Apoyar ¿Qué Quiere Decir Eso Si Yo Tengo Una Pequeña Empresa Una Micro Empresa ¿No es Cierto? Con Cuatro Cinco Empleados Y Tengo Que Como No Tengo Ventas Me Veo Muy Apretado En Mi Liquidez Y Tengo Que Despedir A La Mitad De Esas Personas A Dos O A Tres Personas ¿Qué Hago? No En Vez De Despedirlos Lo Que Vamos A Hacer Nosotros En El Gobierno Es Diseñar Un Sistema De Copago Como Lo Tiene El Reino Unido Como Lo Tiene Dinamarca No Estoy Hablando De Países Que No Sean Ultracapitalistas Como Lo Tiene El Reino Unido Para Cubrir Una Parte De La Nómina De Los Trabajadores De La Pequeña Empresa Y De Esta Manera La Empresa No Tenga Que Despedirlos Preservar El Empleo Que No Es Solo Una Cifra Es La Interacción Social Son Las Capacidades Es El Talento Que Puede Seguir Siendo Utilizado En Beneficio De La Humanidad De La Sociedad Y De Esa Manera Preservar El Empleo Así Que Vamos A Tener Una Propuesta Muy Concreta Estoy Diciéndola Ya Tenemos Cuantificada La Misma Y Nos Va A Servir Para Relanzar El Proceso De Desarrollo Del Ecuador Sabemos Cómo Hacerlo Javier Lo Hemos Hecho En El Pasado El Poble Ecuatoriano Tiene Esa Confianza Y Por Eso Están Tranquilos Y Con Mucha Esperanza Ante Este Anuncio De Esta Opción Electoral Para El País Políticas Económicas Contracíclicas Que Demandarán Gran Movilidad Política También Dijiste Medios De Pago Electrónicos Hoy Se Nos Puso De Moda El Teletrabajo La Teleescuela Porque Vino La Pandemia Y Un Computador Y El Internet Me Permitía Seguir Trabajando Y Asistir A La Escuela Y Nos Hemos Olvidado Que Fue También En La Revolución Ciudadana Que Se Expandió La Frontera Del Uso Del Internet ¿Tuviste Algo Que Ver En Eso? Increíblemente Sí, Mira No Directamente Yo ahí Soy el Primero En Reconocer Ese Inmenso Trabajo Que Realizó Jorge Glass En Dotar De Internet Al Ecuador Con Una Política Súper Agresiva Primero En El Fondo De Solidaridad Luego El famoso Mintel Para Que Haya Internet A Largo Y Ancho Del país Pero Nosotros Trabajamos Desde La Parte De Incorporar Internet A Las Cooperativas De Ahorro Y Crédito Recuerda Que En El País Teníamos En Esa Época Más De 600 Cooperativas De Ahorro Y Crédito Pero Muchas No Tenían Acceso Al Internet Y Diseñamos Un Programa A Través Del Famoso FODETEL Que Es Un Fondo De Desarrollo De Las Telecomunicaciones Para Ir A Así Como Se Daba Internet A Las Escuelas A Lo Largo Y Ancho Del País En La Última Parroquia Del Ecuador También Poder Dotar De Internet A Las Cooperativas De Ahorro Y Crédito ¿Para qué? Justamente Para Que Las Cooperativas Chiquitas Puedan Ofrecer Los Mismos Servicios Electrónicos De Pago Que Lo Podría Ofrecer Un Gran Banco Y Por eso Aunque no lo creas Hay Una enorme Gratitud Del Sistema Cooperativo Nacional Porque Básicamente Les Actualizamos Al Siglo XXI Sobre Una base De Una Política Pública Bien Fundada Bien Planteada Y Que Permitió Regar De Liquidez A Lo Largo Y Ancho Del País Pero Sin Ese Trabajo Tenaz Que Hizo Entre otros Jorge Glass De Expandir Esa Frontera Del Uso Del Internet Teletrabajo Tele Escuela Y Todo Eso Hubiese sido Un Problema Gravísimo En Ecuador De México Que Que Es Lo Que Más Extrañas Ya Sé Que Es Apenas Una Semana De Haber Vuelto Pero Me Imagino Que Algo De México Lo Llevas Profundamente En Tu Corazón Mira México Para Mí Significó Muchas Cosas Significó La Educación El Conocimiento Una Experiencia Lindísima La Universidad Nacional Autónoma De México El Extraño Mucho Extraño Mucho Esa Cultura Tan Viva Mexicana Yo Antes De Ir A México Pensaba Que La Influencia Estadounidense En México Era Muy Grande Cuando Estuve Ahí Dije Wow Siendo Tan Grande La Influencia De Estados Unidos En México Es Increíble Como Los Mexicanos Han Preservado Su Cultura Que Además Luego La Exportan A América Latina Toda Y Al Mundo Entonces Esa Cultura Tan Viva Tan Fuerte Tan Potente Tan Auténtica La Extraño Porque Veo Que Ahí El Sistema De Cultura Mexicano Recibe También Un Fuerte Presupuesto No Es Una Decisión Digamos Exclusivamente Aleatoria O Tuvieron Un Golpe De Suerte Ahí Hubo Decisiones De Política Que Realmente La Permitieron Potenciar Pero También Extraño Esa Convivencia Que Tuve Con Muchos Compañeros Allá Que Llegaron Por Esta Política De Represión De Persecución Y Bueno Aprovecho Para Enviarles Un Saludo A Todos Ellos Allá Logramos Construir Una Comunidad De Amistad De Compañerismo Y Esperamos Tenerlos Pronto También De vuelta En el Ecuador ¿Lo Pudiste Tratar A Andrés Manuel López Obrador Estuve En varios Actos Públicos En donde Donde Él Estaba Si Tenía Comunicación Y Relaciones Con su Equipo De Gobierno Obviamente Tuvimos Muchas Conversaciones Incluso De los Temas Que Hablamos Con La Gente De La Cancillería Era Idear Mecanismos Creativos Para Que El Ecuador También Pueda Beneficiarse De Esta Vacuna Conjunta Que Le Están Produciendo Para América Latina Argentina Y México Así Que La Relación Afortunadamente Es Fluida El Gobierno De Andrés Manuel López Obrador Está Haciendo Cambios Importantes En La Política Mexicana Tenemos Muchas Coincidencias En El Ámbito De Lo Que Queremos Para Nuestra Región Y Ojalá Que También Podamos Y También Contar Estoy Pensando En Él Y En Alberto Fernández Por Ejemplo Y A partir De Ahí Dos Países Grandes Y Potentes De Nuestra Región Volver A Recuperar Los Modelos De Integración Y De Solidaridad Latinoamericana En Esta Pandemia Siempre He Pensado Ponte En UNASUR México No Era UNASUR Pero He Pensado En UNASUR Y Cuánto Nos Hubiese Ayudado UNASUR Para Tener Una Política Conjunta Y Enfrentar La Pandemia Más Bien Entonces El Sueño De Recuperar Esa Integración Es Posible Absolutamente Javier Tú Sabes Que Yo Soy Un Convencido De La Integración Regional No Solo Por Los Idearios Que Representan Sino Porque Para Países Como El Ecuador Eso Es Una Necesidad Nosotros Somos Un País Relativamente Pequeño Necesitamos Tener Más Presencia En El Marco Internacional A Partir De La Integración Regional Como Un Bloque Regional Conjunto Tú Has Dado El Ejemplo De La Salud Teníamos A Una Ecuatoriana Muy Valiosa Dirigiendo El Instituto Suramericano De Gobernanza En Salud Que Por Cierto Estará Obviamente También Apoyándonos Y Trabajando En Esta Campaña Y En El Futuro Gobierno del Ecuador Que Tiene Una Experiencia Fundamental Para Enfrentar Esta Pandemia No Solo En Términos De Protocolos De Buenas Prácticas De Intercambio De Conocimiento Sino En Elementos Hasta Financieros Porque Se Hubiera Podido Plantear Una Compra Conjunta De Equipamiento Médico De Insumos De Medicinas Y De La Futura Vacuna Así Que Lo Que Se Hizo Con Un Azur De Destruirla Por Las Ambiciones Y El Cortoplacismo De Quienes Han Dirigido Este País Es Realmente Indignante Eso Nos Va A Costar Muchísimo Porque Recuperar Ese Trabajo Va A Ser Ardo Va A Ser Duro Lo Vamos A Hacer Pero Imagínate Lo Que Significa Que Un Presidente Ecuatoriano Decida Renunciar A que Quito Sea La Capital De Sudamérica Eso Es Inentendible O Algo Era Que Ponga Pausa ¿No Pero Vamos A Recuperar A Ecuador Con Ese Rol Protagónico Para La Integración Regional Suramericana Y Latinoamericana Tengo Que Irme Y Dejarte Libre Porque Te He Pillado Con Un Par De Miradas Que Seguramente Son De Asesores Que Te Están Haciendo Ya La Señal De Que Hay Que Ir A Otro Compromiso Que Seguramente Tienes Así Que Te Dejamos Libre Habrá Algunas Oportunidades Para Charlar A Lo Largo De Este Proceso Que Es La Campaña Electoral Y Que Debemos De Hacerla Muy Política En El Sentido Más Sano De La Política Que Nos Permita Confrontar Ideas Que Llevemos Como Proyecto De Poder Un Pro Pobre Que Tanto Necesita La Sociedad Ecuatoriana Te Agradezco Mucho Andrés Por Este Tiempo Dedicado A Ti Javier Por La Oportunidad Agradecerte También Por Todos Los Espacios Que Me Habías Dado A Lo Largo De Los Últimos Años Creo Que Ha sido También Importante Para Que La Ciudadanía Ecuatoriana Me Pueda Conocer Pueda Conocer Mi Pensamiento Y Bueno A las Ordenes Siempre Palabra Suelta Y Muchas Gracias Por Este esfuerzo Andrés Arauz Galarza Completito Los Dos Apellidos Ha Estado Aquí Con Nosotros El Candidato A Presidencia De La República A Usted Siempre Le Agradecemos La Compañía Pásenla Bien